¡Suscríbete al canal! Aún siendo omnipresente, los inicios de esta tradición culinaria siguen siendo un misterio. La pasta es un estilo de vida. Al año, una persona en Italia come hasta 25 kilogramos de pasta, es decir, en torno a 55 libras. Pero hay una razón para que en Europa, tres de cada cuatro platos sean hechos con pasta italiana. El grano duro cultivado, digamos, aquí en Italia, en la parte sur, es de un sabor, de una delicateza diferente de la farina de grano ténero. Silvano Marini tiene 91 años. Desde 1930, su familia enriquece el paladar de la ciudad, elaborando hasta 20 variedades de pasta de manera tradicional. Este local es considerado uno de los 100 mejores en toda Roma. Gianluca y Chiro preparan en exclusiva para nosotros, añolotti. Una pasta rellena de carne, muy parecida al ravioli, pero con solo una capa. Primero, la harina y el huevo, el ingrediente especial de la casa, se mezclan en este molino. Después, esta amasadora homogeniza el producto para que, posterior a ello, un rodillo se encargue de laminarlo. Finalmente, la pasta tiene que secarse, y se hace según la variedad. Puede tenderse como la ropa, o en nuestro caso, para continuar con la preparación del añolotti, se moldea y se deposita en bandejas, en estos ventiladores. Chiro, Silvano y Gianluca, artistas que alimentan una tradición al dente.